¿Qué consecuencias tiene cruzar la frontera de Estados Unidos ilegalmente? Bienvenidos al canal de Johan Melgar. Les invito a suscribirse, darle like al video y activar las notificaciones para estar al tanto de las últimas noticias de Estados Unidos y el mundo. Dicho esto, comencemos. Un grupo de abogados consultados por un noticiero coincide en que la presencia indocumentada en Estados Unidos se considera una falta de carácter civil, no criminal. Sin embargo, señalan que esto depende de la forma en que una persona ingresa al país. En un reciente incidente en un tramo de la frontera entre Texas y México, cientos de extranjeros intentaron ingresar de manera violenta, lo que provocó una confrontación. El domingo, medios mexicanos informaron que alrededor de 2.000 migrantes, en su mayoría venezolanos, se desplazaron hasta la mitad del Puente Internacional Santa Fe, que conecta Ciudad Juárez, México, con El Paso, Texas. Su objetivo era presionar y demandar a las autoridades estadounidenses que les permitieran ingresar al país en busca de asilo. Según los informes, el intento de ingresar a la fuerza a Estados Unidos, después de haber superado los controles del lado mexicano y tratando de romper el cerco de los agentes federales estadounidenses, con el apoyo de la policía de Texas, no tuvo éxito. Cuando se les preguntó quién organizó el intento de ingresar de esta manera a Estados Unidos, algunos migrantes entrevistados en el lugar dijeron que lo hicieron motivados por comunicados publicados en varias cuentas de redes sociales, especialmente Facebook y WhatsApp. En estos mensajes, se les aseguraba que ese día podrían cruzar, especialmente las familias con menores de edad. Además, la mayoría de las personas que intentaron cruzar llevaban varias semanas e incluso meses esperando en el lado mexicano de la frontera en busca de una oportunidad para ingresar a Estados Unidos y solicitar asilo. Un recurso legal que ha sido severamente restringido desde el 5 de enero para los ciudadanos cubanos, haitianos y nicaragüenses, y desde octubre del año pasado para los venezolanos. Graves consecuencias de por vida Es importante saber que la ley de inmigración es una ley civil y no penal, aclara Rebeca Sánchez, abogada de inmigración en Miami, Florida, quien durante 15 años trabajó como fiscal de inmigración para el Departamento de Justicia. Sin embargo, advierte que existen estatutos penales federales que se aplican a ciertas acciones de inmigración, como lo sucedido el domingo, si se persigue el enjuiciamiento. Por ejemplo, a la entrada ilegal o la destrucción de propiedad del gobierno federal, señala. Según informes de medios y autoridades federales estadounidenses, el grupo de extranjeros que avanzó por el puente internacional Santa Fe derribó una barrera y destruyó el alambre de púas y trató de ingresar a Estados Unidos por la fuerza, explica Sánchez. Esto provocó el cierre del puente internacional, mientras que las fuerzas del orden aseguraban la zona. Durante la avalancha, las autoridades mexicanas lograron retirar a los inmigrantes venezolanos del área. Sin embargo, estos insisten en que seguirán buscando formas de cruzar a Estados Unidos y o obtener una cita a través de la aplicación CBP-1, porque tienen necesidades que no están siendo escuchadas. Pero existe una manera de hacerlo. Recuerda a Lilia Velázquez, una abogada de inmigración que ejerce en San Diego y es profesora adjunta de la Facultad de Leyes de la Universidad de California. Es una violación de la ley. Las personas tienen que pasar por el proceso correcto. Después de analizar los hechos, Velázquez afirma que este intento desordenado de cruzar el puente para entrar a Estados Unidos demuestra la desesperación que existe con la serie de cambios que han ocurrido en la frontera en los últimos años, que van desde el respeto a un recurso legal disponible como el asilo hasta cambios como normas suspendidas, instrucciones cambiantes, fallos judiciales y ahora un sistema digital que enfrenta un mar de quejas porque no funciona como miles esperaban. La desesperación que sienten las personas que intentaron cruzar el puente a Estados Unidos demuestra los cambios constantes en la frontera en los últimos años, opina Velázquez. Además, señala que estas personas podrían arrepentirse de sus acciones en el futuro y que la Fiscalía General tiene la discreción de procesar penalmente a los responsables, lo que podría tener consecuencias negativas para ellos. También destaca que, incluso si lograran ingresar a Estados Unidos, no está claro si tendrían éxito al solicitar asilo. En cualquier caso, ingresar a la fuerza no puede ser ignorado por las autoridades y se desconoce qué decisiones tomarán al respecto. Entrada legal o ilegal a Estados Unidos Sánchez recalca que la ley de inmigración es considerada como una ley civil, no penal. Aunque hay estatutos penales federales que pueden aplicarse en ciertas situaciones de inmigración si se busca enjuiciar a alguien. Por ejemplo, si una persona entra ilegalmente al país o destruye propiedad del gobierno federal, se pueden aplicar estatutos penales federales. La sección 8 del Código de los Estados Unidos establece que ingresar ilegalmente al país puede ser considerado un delito. Esta sección convierte en delito la acción de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos y se aplica a las personas que no ingresan a través de un puerto de entrada con la inspección adecuada, así como a aquellas que ingresan entre puertos de entrada, evitan el examen o la inspección, o que hacen declaraciones falsas al ingresar o intentar ingresar. Según explica Sánchez, para poder enjuiciar a los extranjeros que cometan la falta de ingresar ilegalmente al país, los funcionarios de inmigración deben remitir el expediente correspondiente a la Oficina del Fiscal Federal en el área correspondiente. Para ello, es necesario que exista evidencia que respalde la remisión para enjuiciarlo y que permita a los fiscales federales auxiliares probar los elementos del delito, como en cualquier otro caso penal. En respuesta a la pregunta sobre si la forma en que los individuos ingresaron a Estados Unidos a través del Puente Santa Fe el domingo es ilegal, Sánchez afirma que sí podría ser considerado ilegal si lograron ingresar ilegalmente de esa manera. Sin embargo, esto dependerá de cómo el gobierno federal decida proceder en este caso en particular. Daños a la propiedad federal Según Sánchez, no solo ingresar a Estados Unidos de esta forma es considerado ilegal, sino también la destrucción de la propiedad del gobierno federal que se haya causado durante esta acción. Específicamente, de acuerdo con la sección 18 del Código de los Estados Unidos, es un delito federal destruir o dañar cualquier propiedad que sea propiedad del gobierno federal o esté bajo su control. De acuerdo con la ley federal estadounidense, las sanciones por violaciones de esta sección están vinculadas a la extensión del daño a la propiedad. Esto incluye pérdidas asociadas por el cierre de un paso fronterizo y la afectación al comercio entre México y Estados Unidos. Sánchez agrega que, según la enmienda del 13 de septiembre de 1994, si el daño supera los 100 dólares, el demandado está sujeto a una multa de hasta 250 mil dólares y un castigo de 10 años de prisión, o ambos. Según la exfiscal de inmigración, este estatuto protege cualquier propiedad de Estados Unidos de depredación deliberada o intento de depredación. Se trata de un delito de intención específica, lo que significa que para condenar a un presunto perpetrador, el gobierno debe probar que desfiguró o destruyó intencionalmente la propiedad, sabiendo que esta destrucción es un delito. Y bueno, esta fue la noticia por el video de hoy. Espero que te haya gustado, y si es que así lo fue, no olvides dejar un like, y también un comentario en la sección de abajo hablando de lo que opinas sobre este tema. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Y nos vemos próximamente con un nuevo video, aquí en el canal de Johan Melgar. ¡Suscríbete al canal!